Don David, le pregunto yo a la diputada Mariana Gómez del Campo, los periodistas incómodos a personajes del poder como usted, ¿estamos en riesgo? Porque si verdaderamente usted está preocupada por la integridad de Norma Piña, me imagino que estaría también preocupada como diputada, ya no digo como ciudadana, como mujer, como Mariana Gómez del Campo, sino como diputada, estaría preocupada por la integridad de nosotros, los incómodos para usted y para su familia, le pregunto porque yo suscribo, por ejemplo, lo que dijo, ahí está este video, Rafael Barajas, el fisgón, a quien le mando un saludo y nos va a acompañar el viernes en Sin Censura Nocturno para que no se pierda una hora completita con el fisgón en estas entrevistas que estamos realizando de nueve a diez de la noche. Rafa Barajas, el fisgón, uno de los mejores moneros caricaturistas políticos de México, dice que el el cabeza hueca, el cabeza hueca de Fox se sirvió con la cuchara grande y que Martita Sagún, como ya nos lo ha dicho en diferentes ocasiones del maestro Paco Cruz, lo convirtió en un títere. Échamelo, David. Yo quiero decirles que durante décadas Pemex fue una empresa estable porque durante mucho tiempo le sacaban un peso y le metían un peso, pero en tiempos de Salinas esto empezó a cambiar y en tiempos de Salinas por cada peso que le metían a petróleos mexicanos le sacaban cinco pesos. No sé si te das cuenta, cinco pesos, es decir, le invertían un peso y le cobraban cinco pesos con treinta centavos de impuestos. Y esto fue agravándose. En tiempos de Fox llegaron a una cosa increíble, porque por cada peso que le invertían a Pemex, le sacaban ocho pesos. Es decir, si estos señores los hubieran puesto a dirigir una empresa particular, los corren el primer día, ¿eh? Pero con un agravante lo de Fox, de cada peso que le metían, ochenta y tres centavos lo hacían a través de los famosos pidiregas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le sacaban ocho pesos, le invertían un peso, pero de ese peso que le metían, verdaderos eran diecisiete centavos y ochenta y tres eran de endeudamiento. O sea, se le metían diecisiete centavos, lo endeudaban por ochenta y tres centavos y le sacaban ocho pesos. Dime tú si no querían quebrar a petróleos mexicanos. Digo, está clarísimo lo que estaban haciendo. Y de eso no hablan los panistas, ¿eh? De eso no hablan. Por eso me pregunto si usted, que nos está viendo y escuchando, percibe la hipocresía de todos estos personajes como Mariana Gómez del Campo, solo por tomar como ejemplo esto que decía el Fisgón y las declaraciones de la diputada federal del PAN. Bueno, ahora sí.